Y este tema a todo nuestro estilo se lo acabo de dedicar a Cholo y a Perrucho de parte de los Charros Llegaste a mi en una etapa de mi vida Cuando el amor volvió las puertas de mi herido corazón Yo que pensé que todo había terminado para mí Con tu mirada y tu sonrisa un mundo nuevo descubrí Pero no puedo, pero no puedo, no yo no puedo vivir sin ti Pero no puedo, pero no puedo, no yo no puedo acercarme a ti ¡Bueno! Música Llegaste a mi en una etapa de mi vida Cuando el amor volvió las puertas de mi herido corazón Yo que pensé que todo había terminado para mí Con tu mirada y tu sonrisa un mundo nuevo descubrí Pero no puedo, pero no puedo, no yo no puedo vivir sin ti Pero no puedo, pero no puedo, no yo no puedo vivir sin ti Pero no puedo, pero no puedo, no yo no puedo acercarme a ti Tu corazón ya tiene dueño Y yo me quedo muy solo aquí Música